Muy bien, y en esta coyuntura política de próximas elecciones, damos paso ya al doctor en jurisprudencia, Dalton Basigalupo, ex asambleísta de izquierda democrática. Doctor Basigalupo, muy buenos días. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias. Muchas gracias, Javier, por la entrevista. Un saludo. Un gusto para nosotros. Cuéntenos, doctor, ¿acertó el presidente Guillermo Lazo con esta aplicación de una herramienta constitucional que es la muerte cruzada? Lo escuchamos. Vea, la muerte cruzada, que es un término que ha acuñado la política, se refiere a la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República, en este caso, y da la oportunidad para que la ciudadanía resuelva un conflicto político grave que tenga un país, en este caso, el Ecuador. Y, bueno, pues, el presidente de la República ejercitó una facultad constitucional. Esto de la muerte cruzada viene rondando durante todo el periodo de la gestión del presidente Lazo. Acordémonos que lo quisieron tumbar, pues, cuando el peón del correísmo, el señor Issa, organizó, pues, artificialmente una manifestación tumultuaria con violencia, con incendio, en varias ciudades del país. En Ambato, pues, le cortaron el agua a la ciudadanía. Todos estos actos de terrorismo, ¿para qué? Para crear ficticiamente una causal para que la Asamblea pueda destituir al presidente Lazo, cosa que no ocurrió. Y en cuya votación en la Asamblea Nacional incluso se alteró, le digo, pues, se hackeó el sistema de votación en cuatro computadoras de cuatro asambleístas, entre esos la mía, para distorsionar el sentido del voto con la finalidad de completar los votos necesarios para la institución del presidente de la República. Eso lo conoció usted, lo conoció el país. O sea, esta gente que ha querido darle un golpe de Estado y destituir al presidente Lazo no se ha parado en barras y ha hecho todo lo posible y lo imposible por, ya le digo, provocar, pues, esta salida del poder del presidente Lazo. La democracia no puede estar en juego de dos, tres o cuatro políticos que quieren servir sus intereses. Se habla del corregismo y el socialcristianismo en este último caso. Que se han enmaridado para eso. Ahora, doctor Basigalupo... ...juicios políticos impausales. Ahora se vienen nuevas elecciones, doctor Basigalupo. Y de aquí en adelante, ¿cuál es la propuesta política de transformación en su bloque de izquierda democrática en un país convulso, urgente de cambios y también de estabilidad? Bueno, yo le digo, desde hace varios meses atrás, varios dirigentes nacionales de izquierda democrática, a pedido del presidente nacional Enrique Chávez, hemos venido recorriendo el país, haciendo un protagonismo nacional, para que el partido pueda tener varias opciones a la presidencia de la República, porque no podemos repetir eso de andar, pues, a última hora corriendo para ver a quién ponemos de candidato presidencial. Eso no sucedió la vez anterior. Y ya le digo, esas experiencias no queremos repetirlas, no, no queremos andar alquilando, por así llamarlo entre comillas, candidatos presidenciales. Y la idea es que el partido tuviese candidatos en sus propias filas. Yo he sido uno de los que venía haciendo un protagonismo nacional, recorriendo el país con esa finalidad, pero pensando en el 2025. Pero resulta que ahora, con la muerte cruzada, todo esto, pues, no, se nos viene como un aluvión. Y tenemos que actuar, pues, de manera rápida para efectos de enfrentar este proceso electoral inusitado. Pero entendiendo la izquierda democrática, y yo personalmente entendiendo, junto a mi partido, que no es hora de las posiciones exclusivistas, que no es hora de las posiciones particularistas, sino de una gran convergencia democrática, porque lo que está en juego en el país es el futuro de la democracia, hay que entrar a consensuar un candidato de unidad que tenga la mayor fortaleza para garantizar electoralmente una entrada a la segunda vuelta presidencial y para ganar definitivamente, pues, la presidencia de la República. Ahora, y de aquí, doctor, hasta el 2025, usted ya lo ha mencionado, ¿no?, hace poco, que no descartaba ser opción presidencial de la izquierda democrática y que si su bloque le da la confianza, pues, asumirá esa responsabilidad. Estamos hablando para estas próximas elecciones. Sí, pero analizando ya muy serenamente la circunstancia de que estas elecciones van a ser rápidas, de que no va a haber de pronto, pues, ya le digo, el tiempo suficiente para consolidar una imagen pública, de que comienzan a aparecer candidatos con tintes autoritarios y con síntomas de violencia, definitivamente el país entra en un trance que hay que resolverlo de la mejor manera. Entonces, las fuerzas democráticas del Ecuador tienen que unirse, porque aquí la alternativa va a ser democracia o autoritarismo. Y no queremos definitivamente que el país vuelva a caer en manos de gobiernos autoritarios. Entonces, ¿cómo se va a lograr esa gobernabilidad para estos dos próximos años, doctor? ¿Cómo se van a lograr esa gobernabilidad que tanto necesita este país para los próximos dos años? Una coalición nacional, pero ¿quién es ese candidato entonces que propone la izquierda democrática? Vea, yo he desistido, yo he desistido de mi candidatura o de mi precandidatura a la presidencia de la República para que mi partido esté libre para entrar en estas conversaciones. Y la idea es buscar un candidato que reúna el perfil suficiente para efectos de garantizar un apoyo de varios sectores, no solo políticos, sino también sociales, gremiales, de todo orden, para que haya una mayoría del electorado que se pronuncie por esa convergencia democrática y poder garantizar entrar a la segunda vuelta y ganar las elecciones próximas. Entonces, en esa tratativa vamos a estar nosotros durante estos próximos tres días, porque el día jueves se va a reunir el Consejo Ejecutivo Nacional de Izquierda Democrática para resolver estos temas. Ahora, ya se han barajado... Seguramente vamos a... Ya se han barajado nombres, doctor. Seguramente vamos a llevar ya pues alguna posición para que sea aprobado oficialmente por el partido. Bien, pero ya se han barajado previamente nombres, doctor, desde la izquierda democrática. Y le digo esto porque Fernando Villavicencio, Jan Topic, Salvador Quispe, pues son algunos de los que también ya han mencionado que se lanzarían como precandidatos presidenciales. Bueno, le digo, la izquierda democrática a través de mi persona, que era la única precandidatura que se estaba acojando al interior del partido, no, ya desistió. Yo ya desistí públicamente. Más bien el orden de mis aspiraciones es atender un pedido que me han hecho la mayoría de presidentes provinciales del partido para que yo asuma la responsabilidad de presidir la lista de asambleístas nacionales de izquierda democrática en las próximas elecciones. O sea que la izquierda democrática no tiene ya candidato, ni precandidato presidencial, ni nombres que proponer en esa convergencia. Pero vamos con el buen ánimo de apoyar esta idea. Porque, repito, se trata de que el país no puede caer en manos autoritarias en la próxima elección. Y por eso esta convergencia democrática hablaremos, le digo, con la organización que apoya a Yacu Pérez, con las organizaciones que están apoyando a Sonia Hoster, con las organizaciones que están apoyando a Fernando Villavicencio, más o menos entre lo previsible. Porque son los actores políticos que vienen ya teniendo un protagonismo en el pasado. Doctor, regresamos a más de lo mismo. 8, 9, 10 candidatos para un país de 18 millones de habitantes. Y le digo esto porque los ecuatorianos parece ser que siguen sin conciencia ni cultura política y electoral. Bueno, por eso es la actitud nuestra, ¿no? Nosotros no vamos a fragmentar más la opción democrática del país. Y por eso la izquierda democrática, repito, no propondrá nombres de sus filas, ¿no? Como una condición para un diálogo o hacer un consenso. Sino que más bien se sumará a hacer un consenso con los otros precandidatos y con el que fundamentalmente tenga mayor proyección electoral posible. Mañana puede ser que cualquiera de estos otros precandidatos también sientan la necesidad de responderle al país. Y de pronto declinar también una aspiración. Y así ir consensuando en una figura que tenga la capacidad de hacer un gran aglutinaje. Eso es lo que necesita este país, doctor Basigalupo. Porque pasamos de un estado de decepción a un estado de decepción constante. Ahora, háblenos un poco de la izquierda democrática, ¿no? Muchos analistas mencionan que estaría sepultada tras esta muerte cruzada. Llegaron por el arrastre de Javier Herbas, recordemos en su momento, Outsider en las elecciones del 2021. Pero ahora lo que se ve en la bancada de izquierda democrática, doctor, es una bancada dividida entre los mismos legisladores. Usted lo ha mencionado, ¿no? Los disciplinados y los indisciplinados. Sí, desgraciadamente eso ha acontecido en el interior de la bancada. El país nos conoce. La bancada oficial nuestra siempre estuvo presidida por nuestro compañero, pues, Ramiro Narváez. Había una bancada saquiselista, que no era la bancada izquierda democrática, porque era gente que se subordinó a los intereses de Saquicela, el anterior presidente de la Asamblea Nacional, quien les atendía con favores de todo tipo para efectos de tenerlos adictos cuando se presente en la oportunidad de la elección de la presidencia nacional, como efectivamente sucedió. Recordemos que Saquicela no fue elegido presidente la primera vez. Él era vicepresidente de la señora Iori. Y cuando la señora Iori fue destituida, subió, lógicamente, a la presidencia Saquicela. Pero él aspiraba a ser presidente elegido. Pero en mayo pasado, en la época, pues, de la elección, estamos hablando del 14, y efectivamente, pues, esta bancada saquiselista que teníamos al interior de Izquierda Democrática lo apoyó él abiertamente. Estaba en esa mayoría correísta social cristiana. Todo eso se vino abajo. Entonces, estos indisciplinados no podrán ser considerados por el partido para ninguna candidatura en las próximas elecciones. Doctor Basigalupo, usted ha mencionado, ¿no?, troncha e impunidad entre el correísmo y el social cristianismo. Pero hablando un poco de impunidad, ¿esta figura constitucional de la muerte cruzada, le pregunto, prácticamente anularía la posibilidad real de un juicio político a Guillermo Lazo? ¿La utilización por parte del presidente de esta muerte cruzada desmantelaría cualquier proceso fiscalizador posterior? Vea, de lo que yo entiendo, el presidente Lazo, pues, no se presentaría a una reelección, a una nueva elección, digamos así, con motivo de la muerte cruzada. Y él, pues, tendrá que posesionar, pues, al nuevo presidente de la República elegido, entregar el poder. Y la norma constitucional obliga y manda a los legisladores o les faculta o les permite que hasta un año después del ejercicio de sus funciones la autoridad pública puede ser objeto de fiscalización o de juicio político. Así que, siendo ciudadano simplemente, un expresidente, estamos hablando potencialmente, que el actual presidente Lazo podría igualmente ser juzgado una vez que deje el poder. Bien, ahora, doctor, pasemos a otro tema de absoluta coyuntura, de lamentable coyuntura, ¿no? Vivimos en un país con crisis económica y crisis de inseguridad. El fin de semana una matanza en montañita, y bueno, es indiferente, ¿no? En la costa, en la sierra, en cualquier lugar aparecen muertos. ¿Qué y quién, qué y quién disminuirá, combatirá, erradicará la violencia y el narcoterrorismo que sufre este país, doctor Basigalupo? Eso es responsabilidad fundamentalmente del gobierno, de los órganos de seguridad del Estado. Ha hecho un cambio, pues, en el más alto nivel en materia de seguridad del presidente de la República, confiándole la estrategia para intentar la inseguridad, en este caso, a altos, pues, profesionales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del general Paco Moncayo y del general Wagner Bravo, gente calificada en esta materia. Yo tengo confianza en que las actuaciones de ellos harán, pues, que se produzca una respuesta operativa más rápida al paso del tiempo para ir, ya le digo, canalizando de manera más efectiva esta respuesta. El hecho de que las Fuerzas Armadas, un momento dado, puedan perseguir a los terroristas que sean considerados como tales, sean personas o grupos, igualmente le da una capacidad y una fortaleza a la respuesta que debe dar la República. Jan Topic aparece ahora como Rambo, como Superman, quien va a salvar al país, según dice él, ¿no? Le mencionaba un poco Guillermo Lazo, dijo en su momento, Rafael Correa le entregó de manera deliberada a parte del Ecuador al narcotráfico, mientras el correísmo dice Lazo debe ser destituido porque permitió que la mafia controle parte del Estado. Usted habla de confianza, doctor, pero ¿el pueblo ecuatoriano a quién le cree? Ese es el problema, de encontrar una figura que reciba la confianza y la credibilidad del pueblo ecuatoriano. Esa es la alternativa que tiene el país en las próximas elecciones. Y yo creo que hay perfiles que pueden generar esa confianza y garantizar que tendrán un voto mayoritario que les permita acceder a la presidencia de la República. Doctor Basigalupo, muchas gracias por la entrevista, pues la invitación para una próxima ocasión. Encantado, a la orden, muy gentiles. Hemos estado con el doctor en jurisprudencia y exasambleísta de Izquierda Democrática Dalton Basigalupo.